Hola amigos y bienvenidos a esta actividad. Para hoy estamos experimentando con cola diética y mentos. Para esta actividad necesitará un botellón de cola diética, un paquete de mentos originales, un globo y también gafas de seguridad. Primero, reúne tus materiales y dijerte afuera como así. Esto podría ser desordenado, así que asegúrate de tener suficiente espacio está a tu alrededor. Quítale la tapa de la pantalla y pon algunos mentos dentro de tu globo. Como así. También, pongase las gafas de seguridad. Fija con cuidado el globo a la parte superior de su botella, sin inclinar los mentos, como así. Los mentos están aquí, pero no en la botella. Cuando estés listo, voy a calar sobre el globo para que los mentos cajan en la botella. Y mira como se llena el globo después de la reacción química. Ok, estoy listo. Y mira. Cuando estés listo. Gracias por ver el video.